Bueno, es evidente que aquí el presidente de Cantabria pues en este momento no sabe ni lo que ha hecho. Yo creo que no sabe ni lo que ha hecho. Y el delegado del gobierno, siguiendo con muchos delegados del gobierno, tampoco lo sabe. Porque es verdad, nos encontramos entre el artículo 197 de nuestro Código Penal que es obstrucción a la justicia en el momento que está revelando, en revelación de secretos, evidentemente operaciones que se encuentran en este momento abiertas tanto por el juzgado como por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con el consiguiente riesgo que conlleva todo eso ante la finalización de estas operaciones y la posible fuga de información y seguramente la advertencia a los que se encuentran imputados en este momento. Segundo, evidentemente también estamos ante otro delito de obstrucción a la justicia en nuestro artículo 463, 464 de nuestro Código Penal en el momento que se establecen los impedimentos necesarios para que la justicia no pueda actuar de forma contundente directamente en la consecución de las pruebas. La obstrucción de la justicia viene dictaminada por el hecho de esta revelación, con lo cual son delitos que se encuentran en concurso, con lo cual serían catalogados en grado máximo. Puesto que esta obstrucción a la justicia, pues evidentemente vendría por la desaparición de pruebas, como antes he dicho, por la revelación de secretos y por el aviso a estas personas de una forma pública, además, que tiene como resultado el hecho de que a lo mejor algunas de las pruebas no puedan ser conseguidas por nuestros juzgados o directamente por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que además entra, repito, en concurso también con un delito de prevaricación, de prevaricación del artículo 404 de nuestro Código Penal, que incluiría directamente además el hecho de revelar cuáles son las fuentes, tomar decisiones a sabiendas, que no puede, en el momento que tiene la señora delegada del Gobierno y el presidente de la comunidad de Cantabria, tienen el deber de perseguir estos delitos, de no revelar sus fuentes y además de no colaborar directamente con la parte que en este momento está siendo investigada o está siendo recabada la información. Con lo cual, de libro, encontraría tres delitos en concurso que serían en grado máximo, con lo cual nos estaríamos enfrentando a una pena que posiblemente se exceda a los cuatro años de cárcel. Esto sin desmerecer el hecho que pudiera haber pruebas que pudieran incriminarles en el sentido de que si ha habido cualquier acción u omisión por parte de la delegada del Gobierno o el señor presidente de Cantabria que por lo tanto hubieran dado algún tipo de obstrucción directamente a esta investigación podría achacárselo las mismas. Aquí hay un problema muy grave, que el presidente de Cantabria forma parte también, además, de las estructuras del Estado. Así como la delegada del Gobierno de Cantabria. Con lo cual, estos delitos serían prácticamente asumibles directamente a sus personas y se encontrarían en este momento en un grave procedimiento si tanto y cuanto la Fiscalía instruyera, por orden del Gobierno, estos delitos. Con lo cual, entiendo que si la Fiscalía no lo hace, tendría que ser la acusación popular o alguna acusación particular la que instruyera estos delitos porque evidentemente esto no se puede permitir.